Aquí estoy, ya lo ven, es Ray Roy otra vez Aquí estoy, ya lo ven, es Ray Roy otra vez A este público querido yo les quiero presentar A este público querido yo les quiero presentar DJ James Ramírez Aquí estoy, ya lo ven, es Ray Roy otra vez Aquí estoy, ya lo ven, es Ray Roy otra vez Chelo, Gilberto y Miguel, los cueros van repicando Chelo, Gilberto y Miguel, los cueros van repicando Y Pedrito con su vago muchos sabores está dando Aquí estoy, ya lo ven, es Ray Roy otra vez Aquí estoy, ya lo ven, es Ray Roy otra vez Con Mario Ben y Germán son tres trompetas tocando Julián y Olguita cantando el coro de este monzuno Con Luis Rodríguez mirando que como él no hay ninguno Aquí estoy, ya lo ven, es Ray Roy otra vez Aquí estoy, ya lo ven, es Ray Roy otra vez Tan solo quiero decirles aunque no sea poeta Tan solo quiero decirles aunque no sea poeta Este Ray Roy hizo orquesta y estamos por la maceta Por la maceta y con mucho sabor Por la maceta y con mucho sabor Por la maceta y con mucho sabor Si tú me llevas, te llevas para el rico Por la maceta y con mucho sabor Oye mami, ya bailales que rico son Por la maceta y con mucho sabor Son, 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 son que tiene sabor Por la maceta y con mucho sabor Ay, Cubermasa Por la maceta y con mucho sabor Primorosa porque sufres hoy tanto quebranto Por la maceta y con mucho sabor Por la maceta y con mucho sabor Por la maceta y con mucho sabor